Buenas, mi nombre es Alexandra Carrasco y dentro del proyecto educativo de innovación nos voy a presentar al Grupo Banco Mundial. En la presentación me centraré en daros una breve introducción sobre de qué trata el Grupo Banco Mundial, cuál es el origen de la organización, así cuáles son sus principales funciones generales, las funciones que se centran en educación y su vinculación académica dentro de las asignaturas de política de la educación y educación comparada. ¿Qué es el Grupo Banco Mundial? El Grupo Banco Mundial es una asociación mundial que se conforma por 189 países, es una de las fuentes más importantes tanto de financiamiento como de asesoramiento en los países en desarrollo, y sobre todo es la entidad principal de financiamiento de la educación en los países en desarrollo. ¿En qué se centra su misión? Podemos destacar tres puntos principales. El primero sería poner fin a la pobreza extrema con el objetivo de reducir el 3% del porcentaje de personas que viven con menos de 1,90 dólares al día en el mundo, con el horizonte de 2030. Además de aumentar la prosperidad compartida, lo que quiere decir que fomentar el aumento de los ingresos del 40% de la población más pobre en todos los países y promover el desarrollo sostenible. Bien, ¿dónde surge el Grupo Banco Mundial? Bien, pues esta organización surge en 1944 a partir de la conferencia del Britain Groups y principalmente surge para atender a las necesidades financieras de los países que habían sido destruidos tras la Segunda Guerra Mundial. El primer nombre, el nombre oficial que recibió a través de esta conferencia fue Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo. Más tarde la institución se capitalizó a partir de la venta de títulos propios en el mercado asegurados por los países miembros y cambió gradualmente su foco a los países en desarrollo. Por lo tanto, actualmente su misión se centra principalmente en los países en desarrollo. ¿Cómo está constituida en la actualidad? Bien, esta organización está constituida por cinco instituciones que las tenemos en las diapositivas. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional de Fomento, la Corporación Financiera Internacional, el Organismo Multilateral de Garantía e Inversiones, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Estas cinco instituciones, cada una de ellas tiene diferentes funciones. De modo general podemos resaltar, por ejemplo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento se centra en aquellos países de ingreso mediano y países pobres que tienen capacidad crediticia. La Asociación Internacional de Fomento se concentra en los países más pobres del mundo. Y por último, las tres últimas organizaciones se centran en fortalecer el sector privado, dentro de los países en desarrollo. Como he repetido anteriormente, estas cinco instituciones que forman el Grupo del Banco Mundial tienen sus propios países miembros, además de órganos directivos y convenios constitutivos, pero todas ellas trabajan al unísono por conseguir los objetivos comunes dentro de los países destinatarios. Además, ¿por qué es tan importante el Grupo Banco Mundial dentro de los países en desarrollo? Es porque las cinco instituciones, al juntarse, tienen una capacidad única de conectar con los recursos financieros internacionales. Entonces, las ofertas que pueden dar a los diferentes países son únicas. El Grupo Banco Mundial, ¿en qué trabaja? En la variedad de productos financieros y asistencia técnica, así como en el intercambio de conocimiento y asesoramiento. ¿Por qué es importante el Grupo Banco Mundial en educación? Bien, en primer lugar, podemos destacar que concibe a la educación que es imprescindible para el desarrollo de los países y, por lo tanto, como un factor de inversión económico. La educación es fundamentalmente para generar el capital humano, que permita a las personas y que los países prosperen. Destaca porque trabaja en programas educativos en más de 80 países y, además, se ha comprometido a desarrollar y lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que hace referencia a la educación de calidad y a promover el aprendizaje permanente a más tardar en el horizonte de 2030. Por lo tanto, el Grupo Banco Mundial intenta fortalecer los sistemas educativos dentro de los diferentes países. ¿Cuáles son las prioridades del Banco Mundial en educación? En primer lugar, garantizar que todos los niños y las niñas tengan una educación de calidad desde la primera infancia, reformular el desarrollo profesional de los docentes, integrar programas de estudio e instrucción a favor del aprendizaje, así como reforzar la capacidad de ejecución y gestión. Uno de los proyectos que destacamos dentro del Grupo Banco Mundial es su estrategia en educación que recibe el nombre Aprendizaje para Todos y que tiene como objetivo garantizar que todos los niños y las niñas puedan asistir a la escuela y aprender. Los principios son adoptar un enfoque integrado respecto del sistema educativo para garantizar el aprendizaje a lo largo de toda la vida, trabajar para garantizar el acceso universal progresivo a la educación de calidad, adoptando un enfoque inclusivo y específico, así como consolidar el financiamiento vinculado a los resultados y utilizar sistemas de medición que permitan mejorar. Por último, podemos destacar que dentro de las asignaturas de política de la educación o educación comparada, podemos utilizar la base de datos del Grupo Banco Mundial que recibe el nombre de DataBank. Dentro de esta base de datos podemos encontrar más de 2.000 indicadores únicamente que hacen referencia a la educación. En la diapositiva he recogido algunos de los más relevantes, como pueden ser las tasas de inscripción por nivel educativo, las tasas de graduación, los gastos de financiación en los diferentes niveles educativos, los niveles de alfabetización, los resultados de aprendizaje en diferentes pruebas de evaluación o indicadores específicos en igualdad educativa. Todos estos indicadores los podemos seleccionar dividiéndolos en los diferentes niveles educativos, infantil, primaria, secundaria o educación terciaria, además de podemos ver las diferencias entre los sexos para los indicadores y podemos contrastarlos con todos los países a nivel mundial y en los diferentes años. Por lo tanto, la base de datos nos permite partir de los marcos teóricos para luego desarrollar tanto tareas de investigación como prácticas dentro de las asignaturas. Con todo ello, espero que les haya servido y muchas gracias.